En el proyecto Coca-Codo Sinclair, la mega obra hidroeléctrica del gobierno cogea en uno de sus frentes más sensibles, el trato a los trabajadores, especialmente a los que operan en el grupo 10, conocido como embalse compensador. Entre los principales problemas detectados se cuentan la falta de agua potable para la preparación de alimentos y aseo de los empleados, la insuficiencia del personal médico y equipos de atención emergente, el supuesto pago discrecional de horas extras. Por estos y otros motivos, entre enero y noviembre pasados, en la Inspectoría de Trabajo de Nueva Loja, Sucumbíos, se presentaron 26 denuncias en contra de Sinoidro y Coca-Codo Sinclair, documentadas por este diario.